Un, dos, tres Así es mi familia Es un fastidio estar casada, que desilusión Hasta la suegra se molesta, que queda de mí Ser solterita es más hermoso, vuelve por favor Es una carga a mis espaldas, como deshacerme No me caso, no me caso, si se mete en tu mamá No me caso, no me caso, si no es eso yo me voy No me caso, no me caso, si se mete en tu mamá No me caso, no me caso, si no es eso yo me voy Un, dos, tres, un, dos, tres Sí, 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 sí Es un fastidio estar casada, que desilusión Hasta la suegra se molesta, que queda de mí Ser solterita es más hermoso, vuelve por favor Es una carga a mis espaldas, como deshacerme No me caso, no me caso, si se mete en tu mamá No me caso, no me caso, si no es eso yo me voy No me caso, no me caso si se mete tu mamá No me caso, no me caso si no es eso yo me voy Música